Hola, ¿cómo están? Para los amantes de las bajas temperaturas les cuento que hoy llegó finalmente el otoño. A las 12 de la noche con 6 minutos se produjo el equinoccio de esa estación del año para todos los países ubicados al sur del Ecuador y el equinoccio de primavera para todos los países que están en el hemisferio norte. ¿Qué significa el equinoccio de otoño? Significa que el Sol se alinea justo con la línea del Ecuador, con el centro de nuestro planeta. Por lo tanto, los rayos del Sol dan prácticamente de la misma manera a todo el planeta, salvo por supuesto por la curvatura de la Tierra, los polos siempre van a tener menos radiación. Hoy debería ser el día, debería durar exactamente lo mismo, tanto el día como la noche, por supuesto que siempre puede haber una variación según la latitud del lugar. ¿Cómo comienza esta estación del año en nuestro país? En la zona central, en Santiago, en el sur y en el norte, ahora se los voy a contar. En general, para pronosticar cómo se viene una estación del año en Chile, nos preocupamos mucho de cómo se mueve el fenómeno conocido como el niño y la niña también. Sabemos que estamos todavía con un fenómeno del niño que tuvo una intensidad muy importante durante el año 2023, por eso nos dejó también un año lluvioso, no tanto, pero igualmente sobre los rangos normales para, por ejemplo, ciudades como Santiago, como Curicó, Rancagua también, e igualmente en Valparaíso y Niña del Mar. Ahora les quiero mostrar justamente el modelo de cómo se podría venir entre los meses de abril y junio, es decir, prácticamente lo que es el otoño y un poquito del invierno, este fenómeno. Estamos viendo acá en la imagen Sudamérica, acá vemos Oceanía y parte de Asia, y estos colores indican la temperatura superficial del mar. Entre más café es el gráfico, habla de que la temperatura superficial del mar tiene una anomalía positiva, que significa que está más cálida que lo normal, y entre más celeste, habla de más baja de lo normal. ¿Qué vemos en esta imagen? También que el agua cálida claramente se está desplazando desde Sudamérica y hacia el otro sector del planeta, hacia Oceanía y hacia Asia. Eso indica que se está retirando el fenómeno del Niño y es muy probable que ya comience a ingresar el fenómeno conocido como la Niña. ¿Qué indica eso? Lamentablemente bajas precipitaciones y también temperaturas más bajas. Pero eso llegaría recién en invierno. El otoño sería prácticamente con una etapa neutra, que es, entre comillas, normalidad absoluta. ¿Por qué les digo entre comillas? Porque siempre esa normalidad hoy en día está siendo más bajo en precipitaciones y más alto en temperatura, producto del cambio climático. En esta otra imagen que vamos a revisar ahora, vamos a ver justamente la probabilidad de que tengamos precipitaciones en el mismo trimestre, abril-junio. Y si se fijan, gran parte de nuestro país está con un color blanco e incluso habla de un color más gris. Si vemos esta escala que tenemos acá al lado, habla de una anomalía positiva, los colores más verdes, es decir, una probabilidad de que llueva más que lo normal en este trimestre y a medida que se va poniendo café, menos probabilidades. Por lo tanto, vemos que en la zona centro-sur hay una posibilidad de que las precipitaciones sean bajo lo normal para la época, algo también igual en la zona central, pero desde más o menos la región metropolitana hacia el norte tenemos prácticamente normalidad absoluta. Es decir, deberíamos tener un otoño dentro de los rangos normales para la época. Siempre yo lo bajo un poquito hacia menos precipitaciones porque el cambio climático ahí está mermando bastante la situación. ¿Qué pasa con la temperatura? Vamos a revisar ahora la otra variable en este mismo trimestre. Y si se fijan, y esta es una condicionante prácticamente del cambio climático, hablamos temperaturas sobre los rangos normales, prácticamente desde la región de Coquimbo, o aparte de Valparaíso, hasta Icaparinacota, tanto por la costa menor, por el valle y por Pecordillera mucho mayor, con temperaturas sobre los rangos normales para este trimestre, desde abril a junio. Y desde la región de Valparaíso, metropolitana, hacia el sur, hablamos de temperaturas prácticamente dentro de los rangos normales. Es decir, en resumen, ¿qué podemos sacar con esto? Que el otoño debería ser una estación, entre comillas, dentro de lo normal. No esperemos la normalidad de los años 80 y 90, sino que más que nada la normalidad que hemos tenido en los últimos 20 años, prácticamente desde que tenemos en la mega sequía. Precipitaciones entre los normales a levemente bajo los normales, temperaturas sobre lo normal, al menos en el norte del país, y también dentro de los rangos normales en lo que es la zona central y sur de nuestro territorio. Ya a comienzo, a medida que vaya llegando el invierno, deberíamos ir recibiendo el fenómeno de la niña, lo que lamentablemente ahí sí nos deja temperaturas más bajas, sobre todo al amanecer, y precipitaciones igualmente más bajas de lo normal para el aire.